Ayer se emite un comunicado. Sí, se emite un comunicado. Pues ahora sí que los datos más específicos son para la declaración ante la Fiscalía. Pero efectivamente, ayer alrededor de las 6 de la tarde fuimos objeto de una extorsión telefónica en la que... en el modo superandi en que se lleva a cabo... contactan al administrador que es el responsable de la delegación y por otro lado ven la manera de aislar a una persona de la delegación para hacernos creer, hacerle creer al administrador como fue que tenían secuestrada, que tenían retenida a una persona y le exigen, pues, una cantidad de dinero. Que bueno, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque como ustedes saben en La Corroja no existen recursos y mucho menos en el diario existe dinero en caja. Pero desgraciadamente en ese momento teníamos algo producto de unos servicios de traslados y pues fue lo que nos cosecharon desgraciadamente. Afortunadamente, para el personal de Cruz Roja es que, pues, no hubo ningún lesionado. Pues es lo que todos conocemos como extorsión telefónica. Ya platicando con el abogado de Cruz Roja Mexicana y con gente de la Fiscalía, pues es el modus operandi que seguramente además proviene de algún penal en la República. Es un modus operandi ya conocido por esos criminales. Y desgraciadamente, pues, caímos. Sí asustaron mucho a mi gente porque les proporcionaban datos, desgraciadamente. Y ante la amenaza de, si no cumplir con sus pretensiones, iban a entrar violentamente a la delegación, que como ustedes saben, La Corroja, que somos universales, plurales, objetivos, todo eso. Siempre está abierta al público, a todos las 24 horas del día. Pues ante esa vulnerabilidad sí le dio miedo a mi gente y pues se dieron ante la presión. ¿Es lamentable que una institución que brinda servicios como los de la Cruz Roja sea atacada de esta manera? Pues es lamentable para todos. No porque seamos la Cruz Roja, pero es lamentable que le suceda a cualquier mexicano. Efectivamente, pues a una institución que lo único que se dedica es a hacer el bien y con recursos muy escasos, porque como tú sabes, aquí no hay presupuesto, no hay nada, sino que operamos con la buena voluntad de la gente. Entonces, pues que exista gente de muy mala voluntad, porque te aseguro que es que si algún, cualquier persona, te recuerdas de la Cruz Roja, atiende absolutamente a todos, ya sea malhechores, gente buena, nosotros así es. Así que estén por seguro que si algún malhechor necesitara el servicio de urgencia de la institución, se lo vamos a brindar. Entonces, pues esto atenta contra el funcionamiento económico-financiero de la institución. ¿Alguna recomendación que le haya generado al personal para los próximos días que se realice con la investigación? Pues en primera, ya se hizo la denuncia correspondiente, pues a todo mi personal, con las autoridades, brindar todas las facilidades, aportando todas las pruebas que se puedan tener. Y dentro de la institución, pues mayor unidad, hay que cuidarnos entre todos. Pues vamos a tratar de cuidar un poquito más la parte de la seguridad de las instalaciones, aunque, de hecho ayer en la noche que estuve ahí después del evento, algún voluntario con más miedo que otros estaba pidiendo que hasta una, solicitar una patrulla y que se apostara ahí. Yo, pues realmente no tiene ningún caso, porque esto, esto que sucedió es una extracción telefónica, las gentes no estaban aquí en Campeche, así que peligro real, inminente, físico para la delegación y los voluntarios, no lo hay. De todas maneras, pues sí vamos a buscar la manera de mejorar los aspectos de seguridad en las instalaciones, para nuestros muchachos. Nuestras ambulancias tienen GPS, así que en el caso de las ambulancias, sabemos exactamente dónde están todo el tiempo. Pues bueno, veremos que en el futuro, tú sabes que todo se refiere a la parte económica, pero veremos que en el futuro no solo tengan GPS, sino que tengan cámaras de video, con audio, como lo tienen las patrullas también, aunque en este caso no fue a través de una ambulancia que se hizo todo el relajo. O sea, son gente, son terminales que tienen esto bien armado y fue a través de los medios particulares del personal, que lo llevaron a cabo, no a través de los vehículos de la institución que podemos ubicar todo el tiempo. Eclipse, Televisión Digital